La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que por cierto se ha distinguido por su cercanía al gobierno de López Obrador y sirvió de base de apoyo a las políticas iniciales de este, hoy calcula que como producto de las acciones de contención de la pandemia del coronavirus, están en riesgo de desaparecer 500 mil empresas mexicanas, debilitando de manera estructural al sector productivo nacional, y urge a la presente Administración a formular políticas fiscales y de financiamiento para proteger el empleo que las mismas significan. Asimismo, ha señalado que el costo de dicho programa de contención al cierre de estas unidades económicas no representaría más allá de un 0.4% del Producto Interno Bruto del país. Señaló además que es el momento de evaluar los apoyos que se darán al sector productivo y evitar la cultura de los privilegios. Cierro comillas. El gobierno federal descalificó a la CEPAL en este planteamiento, a pesar de que anteriormente la había considerado como un referente para sus políticas públicas.